Por lo regular para mi trabajo siempre utilizo tres diferentes navegadores Chrome para todo lo que son aplicaciones web y aplicaciones de Google Firefox para desarrollo web y Safari para todo lo demás Hasta ahora Llevo tres semanas usando y abusando del nuevo navegador Arc Y te puedo decir sin lugar a dudas que es uno de los mejores navegadores que he usado Y por el momento no regresaría a utilizar los demás, mucho menos Chrome Cuando escuché la primera vez del navegador Arc Pensé que era el clásico pitch de marketing donde te prometen La mejor interfaz de usuario, la mejor experiencia, etc Pero decidí probarlo Y wow, la sorpresa que me llevé De primera vez cuando lo empiezas a utilizar parece que es un poco más complejo Pero esto es porque es diferente a los demás navegadores La realidad es que es muy intuitivo Y ya que lo empiezas a utilizar no hay ningún problema Arc está construido sobre Chromium El proyecto de código abierto que también se encuentra Google Chrome Y esto es magnífico porque todas las extensiones que tienes en Chrome Las puedes seguir utilizando en Arc También significa que todas tus preferencias y todos tus tabuladores Y todo lo que hayas guardado que tengas en Safari Chrome Lo puedes traspasar sin ningún problema Arc Yo cuando hice este traspaso fue rapidísimo Traspasó contraseñas, extensiones, tabuladores, páginas guardadas Sin ningún problema La principal diferencia de Arc con otros navegadores Es el enfoque de diseño Utilizaron un enfoque antropológico Para ver realmente cuáles serán las necesidades de todos los usuarios Qué es lo que más usamos o más necesitamos cuando navegamos por internet Y en base a esto se desarrolló Lo primero que noté inmediatamente al usarlo es la velocidad de carga Vamos, páginas y aplicaciones complicadas Como puede ser por ejemplo Google Ads Que normalmente son tardadas en cargar Bueno, aquí cargan rapidísimo y sin ningún problema Lo segundo es la organización La organización en Arc es fantástica Utiliza una característica que se llama espacios Donde tienes una barra lateral Donde puedes literalmente crear espacios de trabajo Yo por ejemplo en este caso uso tres Trabajo, YouTube y casa Cada uno de estos espacios lo puedes configurar por ejemplo Para que tenga colores diferentes Y en cada uno de ellos tienes una barra lateral Donde puedes ir creando grupos o carpetas Y en estas carpetas vas poniendo todas las páginas web Que utilizas cotidianamente Entonces si por ejemplo te mudas de casa a YouTube a trabajo Puedes tener incluso diferentes sesiones de YouTube En cada uno de los espacios Y no se pierden estas sesiones Simplemente cambias de espacio a espacio Para mí esto es increíble Porque yo por lo regular cuando trabajo Suelo tener diferentes ventanas abiertas Chrome, Firefox, Safari Todo desperdigado por todos lados Y con esto todo lo tienes centralizado Y tal vez eso fue lo que más me costó en un principio El entender que tienes todo centralizado Y no estar brincando de ventana a ventana Sino más bien de espacio y espacio Hablando de organización Arc también tiene lo que es el divisor de pantalla Que te permite dividir cualquier ventana Y navegar en dos sitios web simultáneamente Con la barra de comandos vas a poder buscar a través de pestañas Abre una nueva postaña Buscar páginas web Ingresar la URL Vamos, la barra de comandos Es la que te va a permitir Tanto buscar páginas web Buscar URLs Como administrar Arc En Arc no necesitas una aplicación adicional Para poder hacer capturas de pantalla La herramienta se encuentra dentro de la misma aplicación Incluso te permite hacer ediciones De las capturas de pantalla Para no sobresaturar tus descargas O no sobresaturar de archivos Como suele suceder Otra característica es el Isel Y a mí me pareció sorprendente Porque muchas veces cuando encuentras Información útil en la web Tienes que llevártela por ejemplo a Evernote O tienes que llevártela a otras aplicaciones No Aquí ya en Arc Tienes una aplicación incluida La cual te permite hacer capturas de texto Capturas de fotos Y tenerlas en un panel El cual además puedes compartir con diferentes amigos El video a mí particularmente Me parece una de las características Que más me ayuda en mi trabajo El video lo que te permite Es que si estás viendo cualquier video en línea Por ejemplo De YouTube Y te cambias de página web O te cambias de pantalla El video va a seguir corriendo al frente En la parte inferior de todo Entonces tú puedes estar viendo videos De YouTube o de donde sea Y puedes seguir trabajando en otras pestañas Vamos Esto es sensacional Porque te permite trabajar en dos cosas al mismo tiempo Arc por el momento No es una aplicación que puedas descargar directamente Lo tienes que hacer por medio de una invitación Pero es muy sencillo En la descripción te voy a dejar un enlace Al sitio donde tienes que ir Para dejar tu correo electrónico Luego te va a llegar una invitación por correo Para que lo puedas probar El proceso suele tardar de una a dos semanas aproximadamente Pero vas a ver que una vez que lo empieces a utilizar No vas a querer utilizar ningún otro navegador Ahora Si eres un clavado y no quieres dejar Chrome Bueno Te dejo aquí un video de por qué Todo el mundo sigue utilizando Chrome ¡Gracias! 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 ¡Gracias!